hola qué tal amigos de yucasport racing bienvenidos a esta nueva sección a todo karting y pues estamos iniciando precisamente porque ayer tuvimos actividad dentro del kartismo yucateco y mencionar que pues se corrió la primera fecha del campeonato de karts 2022 en el autódromo emerson fitipaldi aquí en yucatán soy su amigo luis herrera y hoy vamos a platicar todo lo que fue lo que aconteció ayer en esta competencia en este inicio de campeonato y la verdad es que nos dejó con un buen sabor de boca ya que tuvimos tres categorías y en las tres categorías tuvimos emociones en todo momento en la pista así que acompáñenme y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que aconteció en cada categoría y bueno pues iniciamos con la categoría cadet esta categoría que la conforman niños de los siete años hasta los 13 años aproximadamente y bueno pues esta categoría de iniciación como se le considera porque pues donde los pequeñines pueden empezar a hacer sus pininos e ir demostrando ese talento en la pista ayer se corrieron tres hits donde pues pablo rodríguez con su kart número 22 logró llevarse el triunfo ganando los tres hits que le correspondían dentro de esta primera fecha pablo rodríguez se vio muy muy dominante desde un principio y a pesar de haber arrancado en el primer hit en el fondo no había pasado ni la primera curva y ya se estaba posicionando en el primer sitio sin embargo no fue fácil ya que detrás de él venía íker moreno y santiago sala que prácticamente palmo a palmo disputaban esa segunda posición de la competencia santiago sala está estaba debutando en esta competencia en esta carrera y no por ello dejó de demostrar que tiene talento y que cuando está en la pista se vuelve muy aguerrido íker moreno por su parte apenas en su segunda competencia estaba demostrando también que él no se iba a dejar y no iba a ser tan fácil y pues a final de cuentas logra adjudicarse la segunda posición en la tabla general de esta primera fecha santiago sala obtuvo el tercer lugar y pues ellos completaron el podio de ganadores cabe mencionar que el otro joven piloto alfonso sala júnior no pudo completar la competencia ya que desgraciadamente para él en el segundo hit sufrió un percance con su kart y pues desgraciadamente una falla en el eje trasero lo vio obligado a abandonar la competencia así que enhorabuena para todos ellos muchas felicidades y esperemos que nos sigan regalando regalando esas emociones tan 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 bonitas dentro de la pista qué les parece si vamos a escuchar a los ganadores en estas entrevistas que realizamos el día de ayer y que nos presenten sus puntos de vista de lo que fue la competencia para cada uno de ellos hola mi nombre es pablo rodríguez gloria en mi categoría es cadete y mi número del coche es 22 cómo te sentiste hoy en la pista muy bien la verdad es que está muy muy cómodo el coche está muy bien y era pues rápido ok algún momento sentiste que tenías te viste comprometido peleando con algún piloto algún movimiento que te haya sentido en el auto pues un poquito en los frenos que se calentan mucho por la temperatura ambiente y luego la de la pista en general te divertiste la pasaste bien me divertí mucho y pues también la pasé muy bien ok qué le dices a los demás muchachillos de tu edad que quieren incursionar en ello en esto del cartismo pues adelante y que siempre hay oportunidades para todo ok muchas gracias felicidades el número 8 oye Iker cómo te fue hoy cómo te sentiste en el auto como estuvo la competencia con tus compañeros me dice tu papá que la segunda vez que estás compitiendo cómo te sientes con el auto perfecto vas a regresar a la siguiente te gusta muy bien pues la siguiente ya es el primer lugar muchas felicidades Iker gracias soy Santiago tengo mi número de cartes 19 y soy cadete oye Santiago cómo te sentiste hoy en la pista no te afectó el calor no sentiste mucho calor dentro del carro no tu desempeño como lo viste que el número de carrera es esta en que la que estás compitiendo la primera la primera es tu debut y acabas en el podio estás feliz que bueno Santiago y bien después de haber escuchado los chiquitines y pues hacernos partícipes de sus sentimientos una vez concluida la competencia vamos a pasar a la siguiente categoría que en este caso le tocó a la fórmula mundial la fórmula mundial es una categoría muy 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 competitiva y son motores de 15 caballos que desarrollan pues un kilometraje por poco más de 100 kilómetros por hora claro si las condiciones de la pista lo permiten y en este caso tuvimos emociones a todo momento dentro de ella los pilotos Wilber Salazar, Luis Sobrino y Sergio Aguilar nos regalaron muy buenos duelos en todo lo que fue o lo que duraron cada uno de los hits de la competencia en el día de ayer así que si les parece vamos a repasar lo que aconteció y bueno mencionando que desde un principio se vivió un gran duelo entre Wilber Salazar y Luis Sobrino que estaban peleando por la primera posición Luis Sobrino intentó en varias ocasiones arrebatarle este puesto a Salazar sin embargo en un momento dado pierde Luis Sobrino la trayectoria y hace un semitrón por lo cual lo relega en posiciones para poder seguir atacando esto no le impidió rendirse más bien no se rindió y en los siguientes hits siguió atacando hasta conseguir el triunfo para el segundo hit parecía ser que íbamos a tener una emoción un duelo de poder a poder en el tercer hit donde se iba a disputar entre Salazar y Sobrino sin embargo Sergio Aguilar remontando después de haber iniciado con ciertos problemas en su kart remontó posiciones para hacerle guerra a Sobrino y en el tercer hit prácticamente se le concentró en tratar de arrebatarle ese segundo puesto lo cual ayudó a Salazar para que éste se fuera más tranquilo en la punta y lograra adjudicarse el primer lugar de la competencia en la tabla general y como les mencioné Sobrino y Aguilar estuvieron palmo a palmo en el último hit hasta la última vuelta que fue cuando Sobrino aprovechó un descuido de Aguilar y pues la arrebató ese segundo puesto con esto Luis Sobrino se queda en el segundo lugar general y Sergio Aguilar en el tercer lugar así que estos pilotos realmente nos demostraron y nos regalaron más emociones que pues afortunadamente pudimos sentir podemos vivir en ese momento en la competencia que les parece si escuchamos a los pilotos de la fórmula mundial una vez concluida la competencia en esta primera fecha de karts 2022 hola soy Wilber Salazar mi categoría es la fórmula mundial y el número 2 oye Wilber cómo te sentís hoy con la competencia tuviste estuvo bastante reñida si estuvo muy competitiva y eso es lo bonito lo importante este muy muy pocos pilotos pero bueno muy 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 aguerrida la carrera no oye el evento cómo lo viste te si respondió la gente pero pues también es invitar a más gente que venga a hacer claro claro el propósito de esto es invitar a la gente para que asista para que sí para que se incluyan también a correr con nosotros y en general un ambiente muy familiar como estamos viendo sí claro claro al final es un entretenimiento es una son carreras verdad pero pero al final digo es un tema familiar es un tema familiar ves a los niños en su categoría y a los papás en su categoría o sea ahí está no oye la siguiente fecha cuándo sería la siguiente fecha la tendremos en la última de abril ok al final de abril perfecto 24 perfecto pues entonces algo más que decirle a los aficionados bueno les invitamos que vengan nosotros vamos a estar pendientes de pasarles toda la información para que ustedes asistan a vernos correr o que se quieran incluir a las carreras vengan anímense es algo muy divertido muy apasionante y pues aquí estamos les esperamos y que se acerquen a las clínicas también claro claro adelante aquí impartimos clínicas todos los sábados estamos aquí estén a partir del mediodía aquí no las pasamos estén practicando impartiendo clínicas y para dar información a la gente que venga con mucho gusto claro bien muchísimas gracias y felicidades encantado bueno hola soy luis sobrino tengo el card número 39 de fórmula mundial ok luis cómo te fue hoy en la carrera pláticamente muy bien esta es la primera vez que compito en un campeonato este de cartismo la verdad creo que me fue bastante bien quedé en segundo lugar entonces de aquí para adelante y seguir practicando para mejorar tiempos y llegar al podio en primero hoy el visto eres yucateco no soy chiapaneco pero ya casi yucateco ya casi yucateco y dime me imagino que también este calorcito se vive en chiapas sí pero si está un poquito más más complicado este aquí en en yucatán y pues con el traje casco y además sentado junto a un motor cómo te sentiste es un bastante bastante caliente bastante la presión pero lo divertido nadie te lo quita y es parte de lo que hace que soportes esos calores muy bien pues muchas felicidades por el resultado y esperemos verte seguido en el podio muchas gracias hola hola buenas tardes sergio aguilar categoría fórmula mundial número de car 19 oye sergio acabas en el podio pero no te no te vi cómodo en el carro que estaba pasando claro me faltó un poco de setup en el carro este motor es nuevo mi cloche estaba fallando cada salida tenía tenía problemas con el cloche no sube nada cómodo pero sin embargo fue una tarea de recuperación porque en el último hit estuviste peleando muy fuerte por el segundo lugar me sentí conforme fueron avanzando los hits me sentí más cómodo me mermó un poco el calor pero vamos a mejorar vamos a ir en camino que bueno hoy el en la siguiente fecha regresamos con todo y mínimo podio perfecto muchas felicidades es la actitud gracias luis buenas tardes salud a todos y bien pasamos a la categoría tac la categoría estelar de la tarde de ayer y bueno pues tuvimos grandes emociones en la pista con estos pilotos tan aguerridos y comentar que diego rodríguez con su kart número 18 dominaba la lo que fue el primer hit desde un principio desde el arranque de la competencia misma y parecía ser que era la tarde para este joven piloto pero desgraciadamente los fierros no tienen palabra y una falla en el motor le jugó una mala pues precisamente valga la redundancia le hizo una mala jugada por lo cual lo aban lo hizo abandonar y no poder tomar parte de los siguientes dos hits de la competencia así que con esto automáticamente perdía sus posiciones y lo relegaban a quedar último bueno penúltimo en la competencia otro de los pilotos que no pudo ni siquiera arrancar la competencia fue diego lugo ya que él se había presentado había tomado parte de las prácticas pero por alguna razón alguna falla mecánica no pudo competir así que desgraciadamente no se dio para él no fue la tarde y pues esperemos que pronto pueda estar de nueva cuenta con los pilotos y demostrar su talento en la pista pero quienes si tomaron parte de ella fueron los pilotos enrique moreno carlos novelo y sergio aguilar jr estos pilotos desempeñaron o nos regalaron muchas emociones en la pista a lo largo de los tres hits enrique moreno dice disparaba en la punta a partir del segundo hit y pues ya fue prácticamente inalcanzable enrique moreno dominó estos dos hits de competencia para así adjudicarse el primer lugar de la competencia general un segundo lugar y dos primeros lugares le dieron este esta primera posición sobre sus competidores en segunda posición quedó carlos novelo carlos novelo venía de atrás hacia adelante porque también inició con algunos problemas en el en la carburación de su motor lo que lo impidió estar al cien por ciento en desde el primer hit sin embargo fue un trabajo de recuperación para afinar la competencia lograr ese segundo lugar así que carlos novelo muchas felicidades y enhorabuena y remontó posiciones desde atrás sergio aguilar jr estuvo una tarde un poco complicada sin embargo no dejó de dar batalla como así como checo pérez never give up nunca te rindes sergio aguilar estuvo allí para poder para tratar de recuperar esas posiciones sin embargo pues se vio limitado por algún tipo de desperfecto falla en el auto y pues lo relegó hasta la tercera posición pero se mantuvo en pista eso fue lo importante así que no dudemos que estos pilotos que todos ellos tienen grandísimo talento estén regalando emociones en la siguiente fecha y se vuelva más competitiva más de lo que ya es bueno pues qué les parece tal si también escuchamos a estos pilotos nos den su punto de vista y qué fue lo que pasó en la pista para cada uno de ellos hola mi nombre es diego rodríguez corro en TAC 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 es el número 18 ok diego qué te pasó dominaste el primer hit te veías fuerte tenías por allá el pues te veías bien para llevarte la carrera del hielo y qué pasó contigo pues sí me sentí muy bien en la primera carrera pero fue ya al final en la vuelta de enfriamiento que se volvió muy feo el motor y ya llegando al pit se apagó por completo ok te comprometió el resultado final y ya no pudiste participar en los dos que siguientes ok pero de todas maneras te recuperas para la siguiente claro perfecto pues muchísimas gracias y más suerte para la próxima hola qué tal enrique moreno número 19 categorías TAC ok Kike una gran victoria el día de hoy bastante reñida bastante calor en la pista cómo te sentiste pues la verdad sí bastante calor la temperatura está muy alta pero al final contento por el resultado un segundo lugar en el primer hit y segundo y tercer hit afortunadamente primer lugar ok y platicame sentiste algo raro en el carro por lo mismo de la temperatura te empezó en algún momento te sentiste comprometido con la pista no nunca por temperatura los frenos bien tuve problemas en el último hit con la carburación en un tramo en un tramo de la recta y eso también me comprometió el tercer hit pero bueno afortunadamente pude llegar en primer lugar y obtener el resultado definitivo del evento de la fecha oye y también además del resultado me imagino que muy orgulloso de que tu chavillo tu hijo también está compitiendo y le está yendo bastante bien sí lo más importante es eso la convivencia que todos están disfrutando el evento mi hijo afortunadamente igual pudo sacar un segundo lugar es su segunda es su segunda carrera y va muy bien va muy bien y eso obviamente me pone muy contento y como puedes ver pues es un tema muy familiar varios niños ya se están incorporando hoy faltaron desafortunadamente dos pero pues poco a poco ahí vamos impulsando el cartismo que muchas felicidades y gracias hola mi nombre es carlos novello el número 188 de la categoría tac oye carlos yo te vi en la pista al principio para empezar saliste atrás por sorteo pero te vi todo el tiempo en una tarea de recuperación y al final capitalizadas esa recuperación hubo una falla en nuestro carburador y luego salimos sin entrenar no habíamos entrenado entonces me costó trabajo adaptarme otra vez a la pista como está ahorita con el calor y luego hicimos una modificación que hizo que podamos ir más rápido entonces este segundo lugar obviamente pudo haberse una victoria pero este segundo lugar te deja satisfecho sí que bueno que bueno carlos además de los problemas mecánicos que experimentaste al principio algún otro factor en la pista el calor extremo que ha habido en el calor la pista está muy llena de polvo tiene mucho polvo entonces estás deslizándote ahí había zonas donde no había polvo los que estaban fuera de la trazada y uno lo encontró el cicano y pues yo no lo había encontrado a tiempo y pues me estaba deslizando un poco pero bastante bien ok carlos promete regresar fuerte la siguiente fecha ok ok carlos pues muchas gracias y nos estamos viendo en el podio gracias y bueno pues ya escuchando las palabras de los pilotos no nos queda más que mencionar que la siguiente fecha va a ser a finales de este mes estén pendientes para que les pasemos la fecha exacta estén pendientes de nuestro canal estén pendientes de nuestra página de nuestras redes sociales y por favor si les gusta este vídeo y si quieren saber más de lo que es el mundo del cartismo en el estado de yucatán regálenos un like suscríbanse al canal activen la campanita para estar al pendiente de todas las actualizaciones que tengamos en el mismo y pues hay que agradecerles a ustedes mismos por hacernos pues prácticamente darles un seguimiento a este grandísimo deporte motor a lo que nos gusta estaremos aquí con más información y los veo en el próximo segmento de a todo karting hasta luego